¡Hey! Sean todos bienvenidos a este nuevo video a través de nuestro canal Por Vía de Mientras. Este es un video bonus, porque hoy vamos a platicar acerca de estas actualizaciones que hemos realizado en torno a los descubrimientos que hicimos de la película Soul, particularmente enclavados en el mundo del jazz. Son los pequeños huevos de pascua que quedaron por ahí sembrados y que estuvimos recogiendo y que ya presentamos en una serie de dos programas que hicimos a través de la radio, a través del pequeño programa de jazz, este programa que tengo la suerte de conducir en la Ciudad de México en el 107.9 FM y que ya está también disponible en podcast en Audiora con doble de audiora.com por si quieren ustedes escuchar toda esta historia. Hoy vamos a presentar una actualización justamente de lo que ha sucedido con estos nuevos descubrimientos y particularmente lo quise presentar en video porque evidentemente al tratarse de una película es mucho más fácil y más fascinante poder ver estos descubrimientos a través de la pantalla. Así es que, si están listos, vamos a comenzar con esto y después la cereza del pastel. Platicamos con John Batiste, quien está detrás de la música de esta película, particularmente del jazz de Soul, quien ya es ganador del Golden Globe por las composiciones que hizo para esta cinta y quien seguramente va a arrasar con los premios Oscar también. Así es que, no se muevan, bienvenidos, este es un programa especial, un bonus de Por Vía de Mientras. E iniciamos ya en el salón de clases del maestro Joe Garner, como saben ustedes el protagonista de esta película, quien es maestro de secundaria y que enseña particularmente música y el mundo del jazz. Como ya estamos viendo en el pizarrón detrás de él, como ya vemos están revisando el tema Things Ain't What They Used To Be. Las cosas no son como solían, ya no son como antes. Y justo hablando de estos pequeñitos que vemos en toda esta cinta, en donde están viendo el celular, se están durmiendo, se están hurgando la nariz, ya las cosas no son como antes. Particularmente en el pizarrón podemos ver también que este tema es una composición de Mercer Ellington, quien tiene una carrera prolífica en el mundo del jazz, además de ser el hijo de Duke Ellington y que justamente Joe Garner hace la acotación en el pizarrón, Duke Ellington's Song. Hacemos un acercamiento a las fotos que tiene el profesor y que seguramente se trata de sus ídolos. Aquí vamos a hacer un reconocimiento rápido de las personas que aparecen en sus fotos. Está un poco tachoneado porque recuerden que esto es una actualización de lo que ya habíamos presentado en el podcast. Estábamos pensando si era Clora Bryant, si era Balaida Snow, si era Dolly Jones, mujeres trompetistas de jazz y la verdad es que llegamos a la gran conclusión gracias a una foto que nos compartieron en el auditorio de que efectivamente de esta serie de fotografías se trata de Clora Bryant, quien está ahí representada justamente en una de las mejores mujeres trompetistas de la historia del jazz. Así es que terminan siendo descartadas las otras dos mujeres. Y podemos ver también la foto original de Duke Ellington. A la izquierda estamos señalando ya otro pianista tremendo, Art Tatum, que está siendo reconocido justo en su pared, arriba de él, Nina Simone. La foto original de Duke Ellington de hecho aparece en dos ocasiones en la cinta, que es esta donde el propio Edward Ellington está arreglándose el moño, porque era un hombre que le preocupaba muchísimo su imagen y que me parece es muy descriptiva justamente de lo que era la vida de este tremendísimo pianista. Pianistas casi todos como verán ahí en la pared en el salón de clases, como Joe Garner justamente, sus grandes ídolos. Es muy importante que vayan ustedes tomando nota de todos estos nombres que no están probablemente, esa es mi teoría, no están ahí nada más por ilustrar, sino que tienen algo que los une y que lo vamos a ver en un momentito más. Y vámonos rápidamente a las paredes del club de jazz. Esta es una actualización. Habíamos ya reconocido a Ella Fitzgerald, Nat King Cole y a Thelonious Monk en esta primera lámina. Y ahora, bueno, pues también vamos a añadir a Miles Davis. Ahí está en una de sus clásicas fotografías y con la trompeta en la mano, un joven Miles Davis. Vamos ahora a la pared contraria. Ahí vemos a Joe Garner. Ya habíamos reconocido a algunos de los músicos que aparecen ahí. Thelonious Monk, Billie Holiday, Harry Hancock, Frank Sinatra. Pero al paso del tiempo, Gabriel Puentes, a quien le mandamos un abrazo, tremendo baterista chileno radicado en México, nos había dicho, quizás no es Harry Hancock, quizás es John Coltrane. Y puede ser, puede ser, aquí entramos en este debate de si es uno u otro. De primera instancia, a mí me pareció Harry Hancock, un joven Harry Hancock. Pero ya cuando nos han puesto la duda, puede ser que también se trate de John Coltrane. Harry Hancock, por cierto, participa como parte del consejo que tiene que ver con la música de esta película. Así es que tampoco hay cosas azarosas. Hay gente muy preparada que estuvo supervisando justamente que esto fluyera y que fuera un buen material y que, por supuesto, representara correctamente al mundo del jazz. Y vamos rápidamente a otro ángulo de estas escaleras, la pared del club de jazz dentro de Soul. Ya vemos algunas fotos que hemos reseñado, Nat King Cole, Thelonious Monk. Pero hacia el extremo derecho, aquí podemos ver, lo habíamos también mencionado para el podcast que hicimos y los programas de radio. Aquí vemos ya reconocido a Nina Simone. Habíamos reconocido también a este tremendo pianista canadiense, Oscar Peterson. Arriba de él, por cierto, está Bill Evans, quien no lo señalamos en esta lámina. Pero aquí es donde entramos un poco en controversia. De primera instancia, a mí me pareció que esta foto era de Marian McPartland, quien, bueno, pues es una absoluta pianista, compositora increíble. Y me lo pareció porque pareciera que es una foto de alguien de piel blanca. Pero después el mismo Gabriel Puentes me dijo, tal vez es Mary Lou Williams. Ahí entramos en un pequeño debate hasta que pudimos observar, como ahora lo vamos a ver justamente, si efectivamente se trata de Mary Lou Williams o Marian McPartland. Ya una vez viendo esta fotografía me parece que queda muy claro que sí, probablemente se trata de la serie en la que se inspiró justo la película para poder retratarla aquí en esta pared. Ella es Mary Lou Williams, compositora, pianista también, de una trayectoria fantástica. Así es que, bueno, pues para que no quede entonces ahí entre sí y no, pues una foto de las dos juntas. Mary Lou Williams y Marian McPartland en esta famosísima toma de aquel día en Harlem, una de las fotografías insignes del mundo del jazz. ¿Ustedes qué opinan? Ahora vamos a la intimidad del departamento del maestro Joe Garner. En un momento de la película Soul podemos ver que en su sala tiene un póster bellísimo de precisamente Jazz at the Philharmonic. El JATP ha sido conocido un proyecto de 1940 precisamente de Norman Granz, quien organizara en 1944 con las más grandes figuras del jazz de la época una serie de conciertos que se hicieron famosos justamente así conocidos como Jazz at the Philharmonic. Billie Holiday, por cierto, grabó Body and Soul en una de esas presentaciones en el Philharmonic Auditorium de Los Ángeles. De ahí que toma justamente el nombre. Y este es un dato además que vamos a subrayar porque en un momentito más vamos a ver por qué tiene que ver que haya grabado este tema. Ahora en esta imagen podemos ver, seguimos en el departamento de Joe Garner, un poco de la colección de sus discos. Y aquí tenemos la portada de un disco de Thelonious Monk. Que, bueno, pues si bien esta portada como tal no existe, sí existe la tipografía original de uno de sus materiales. Como verán, utilizaron justamente las letras Monk para poderlas plasmar. Es decir, no es algo que haya terminado siendo azaroso. Finalmente vamos a ver esta imagen que es la que comenzó a detonar toda esta teoría que ahora mismo les explico. En la pared también del salón de Joe Garner, como podemos observar, hay portadas de discos colgadas y podemos identificar rápidamente una de Earl Hines, que es un tremendísimo pianista, y también de Dorothy Donegan, que por cierto es un disco, como pueden observar, Dorothy Donegan Live, en vivo, que es un material que si ustedes lo buscan, también lo pueden encontrar y disfrutar. Dorothy Donegan no fue precisamente una de las grandes estrellas del mundo del jazz, pero eso sí, fue de las precursoras en este género y que hiciera su propia carrera y lanzara sus propios materiales, una trascendencia justo con la actividad que estaban haciendo las mujeres en ese entonces. Pero lo interesante de estas portadas y de esta imagen que estamos viendo es que comienza justo a detonar que, pues al parecer, tanto uno como otro, Earl Hines como Dorothy Donegan, graban el tema Body and Soul. A partir de ahí es donde comenzamos a explotar la teoría de que al parecer todos y cada uno de los que hemos presentado y visto, con algunas excepciones, de hecho yo podría decir solo dos, Clara Bryant, quien hasta este momento no he localizado si en alguna ocasión grabó Body and Soul, y Miles Davis, los únicos dos que creo que nunca grabaron Body and Soul, pero el resto de las personas y personajes y fotos que hemos visto, y este es el gran huevo de pascua del jazz de esta película, es que todos grabaron el tema Body and Soul. ¿Por qué es tan importante Body and Soul? Bueno, pues porque básicamente es lo que describe la película de la que hoy hemos estado hablando, el cuerpo y el alma, que básicamente, insisto, es el argumento principal, la separación y la unión, la historia que vemos justo en esta película, Body and Soul. Es absolutamente extraordinario el poder ver que cada uno de los que hemos hablado, presentado, subrayado y demás, todos tienen una versión de Body and Soul, incluido nuestro entrevistado con quien ahora mismo vamos a platicar, con Joan Batiste, quien grabó también a los 16 años Body and Soul en su primer disco. Así es que, pues señoras y señores, hasta aquí este recorrido, este repaso, esta actualización que muchos seguramente ya la conocían, ya la habían escuchado, pero estábamos pendientes de ponerla también en video para que ustedes pudieran reconocer de alguna manera qué es todo este recorrido yacero que probablemente nos estaba hablando todo el tiempo en la película, pero que no lo habíamos atendido como debe de ser. Así es que, con cualquiera de los que hemos mencionado, puede usted escuchar la versión que quiera de Body and Soul y gozar el jazz en su máxima expresión. Bueno, sin más preámbulos, vamos a conversar con Joan Batiste, el hombre detrás del jazz de Soul, para cerrar con broche de oro toda esta serie de especiales que hemos preparado y que ahora, por vía de mientras, también la ponemos en sus oídos y en sus ojos. Vamos a escuchar esto. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy feliz de poder compartir algo de música, compartir algo de amor. Ahora te presentaré como el ganador del Golden Glove y muy seguramente el ganador del Oscar. El señor Joan Batiste. ¿Cómo te sientes? Ahora estoy tan contento de que el mundo haya recibido la música y el espíritu de la película, tan de buena gana y tan amorosamente, pero sobre todo tan conectado, tan cercano. De verdad, me encanta. ¿Has estado en México? Sí, claro. Y sabes algo, he decidido regresar una vez que la pandemia lo permita para presentarme. Creo que será eléctrico, creo que será uno de los más grandes sentidos después de todo esto, ver y escuchar la música que hago ahora en persona. Vamos, vamos a intentar. Ya, ya, ya. Have a good time, cause it's alright, oh it's alright, listen to the beat, gonna pet your feet, you've got soul. Quiero decirte algo más allá del sol y su música, admiro y respeto tu trabajo muchísimo, los acercamientos que has hecho a estándares del jazz como Maple Leaf Rag o el tema Entertainer del disco Jazz is Now, por nombrar algunos, me parece que ponen muy claro cuál es la dirección musical que has tomado, por favor cuéntanos acerca de las tradiciones musicales y las raíces de la música en tu familia. Vengo de una generación que está conectada a una línea del tiempo muy muy atrás, Ancestros que vienen de Europa como criollos que se encuentran con los Cajun del sur de Luisiana Y cuando piensas en la forma en que se creó ese linaje, después de que mis ancestros fueran esclavos y se convirtieron en granjeros, vengo de cuatro generaciones de familiares granjeros antes de la generación de mis abuelas y abuelos. Después se mudaron a Luisiana en New Orleans, ambos lados de mi familia se establecieron en Kenner, en Luisiana, donde crearon una comunidad llena de música y creo que se me ha dado tanto, me han dado tanto para formarme en mi historia y en mi propia vida que es muy motivador y muy inspiracional y que te lleva a hacerlo más grande. Tienes que atravesar el fuego para refinar esa historia, para hacer mejor el regalo que has recibido de la gente negra y es por ello que regresamos constantemente a crear estas cosas que regalamos al mundo en forma de arte, de cultura, de música, de baile y esa es la belleza de nuestro linaje. También quiero decirte esto, estoy seguro de que no sabías esto, pero la canción We Are fue parte de la lista de los mejores 20 temas del 2020 en la estación de radio para la que trabajo. Puse cinco temas en la lista y We Are era una que tenía que estar. Por favor cuéntanos todo sobre lo que hay detrás de esta canción. La marching band, por favor, cuéntanos todo. Aquí tengo que decir que muy lamentablemente perdimos la conexión, gran parte de la respuesta. Y esa es una de las escuelas icónicas en Luisiana. Dice, bueno, la marching band es la de mi escuela y es una de las más icónicas en Luisiana. Después alcanzamos a captar algunas cosas que completaban la idea, como que varios de los líderes que están involucrados en política y que son emprendedores participaron en este tema y esas grabaciones, y especialmente esta grabación, es la que se utilizó para liderar la protesta en la que participó el verano pasado en el 2020 en la ciudad de Nueva York. Quería darle a la gente algo que nos hiciera sentir a todos conectados y dejar claro que la diáspora negra es importante, obviamente, en nuestra cultura, pero así también en todo el mundo. Y entonces ves a la gente en todo el mundo marchando al mismo tiempo que nosotros, y eso es tan inspirador para mí como líder y como una voz que representa esta herencia cultural. ¿Qué piensas de este momento en el jazz donde está Soul, sí, pero también en la vida de Mark Rainey y la vida de Billie Holiday? Es un gran momento, ¿no crees? Absolutamente, y es un gran momento para la cultura negra. Totalmente, es un gran momento para la cultura negra. Y chequen esto, es el mejor momento del 2021 en mi vida. Escuchen esto, por favor, es maravilloso. You know what I'm saying? The ghetto is full of stars Watch them shine from afar On days when it's hard And always loving those eyes In suits and song From summer to fall And always joy She won't let it go Oh, no Joy That she doesn't know That she doesn't know We are, we are, we are, we are the golden ones We are, we are, we are, we are the golden ones Very, very, very jam-packed Believe it or not This time in the pandemic Ha sido toda una historia, lo creas o no Esta época de pandemia Ha sido muy ocupada para mí Aun sin tener mucha oportunidad de estar solo O para estar con mi familia Y mis seres queridos Pero ha sido un momento para explotar la creatividad Yo empecé a trabajar con la música de Soul hace dos años Y también con mi disco Que ya había iniciado todo desde el 2019 Y después terminamos justo en medio de la pandemia Cuando fue necesario crear nuevas formas de trabajo Y de proyectos Nuevas formas de entendernos Que tuvimos que crear durante ese tiempo Sé casi todo acerca del proceso de filmación de la película Todas esas cámaras GoPro que se usaron Tus manos hechas a animación Pero me gustaría saber qué significa ser parte de un proyecto tan grande ¿Qué pensaba John Batiste cuando se dirigía al estudio? Quería poner lo mejor que puedo ser Quería ser parte de algo que no importa el lugar en el mundo en el que estés Sin importar la música que te guste Ni cómo llegaste a él Ser algo tan grande que envolviera los corazones de la gente Y conectar de un modo puro Inocente Auténtico Y verdadero Quería hacer estos acordes Estas estructuras Ya sabes que se sintieran celestiales Que se sintieran parte de tu vida Que se sintieran como tus pensamientos Y tu espíritu Algo que estuviera ligado a nosotros Y una vez que capté esas emociones Le puse melodías dentro de esas emociones Pensé en melodías que estuvieran en esas emociones Melodías como de arroyo Como de pequeñitos Ya sabes Veis Es complejidad y simplicidad Al mismo tiempo Todo en uno Quería capturar eso Y creo que lo hicimos Realmente lo hicimos Fue un gran trabajo, de verdad Muchas felicidades Está loco John Batiste Le pregunto si está en la zona, como en la película Y ya oyeron su respuesta Hice dos programas dedicados a la música de soul Te escucho tocar el piano y estoy seguro que tú vas ahí Pero he leído que algunos músicos de jazz dicen que no No se puede estar en la zona Que hay que estar muy presente y muy atento A lo que está sucediendo en el escenario con el resto de los músicos Tú en tus conciertos vas a la zona Sí, siempre lo hago Y he descubierto que la zona es un lugar al que vas Y cuando todo está funcionando Cuando las ideas que tienes están conectadas Están funcionando y te rebasan, te atraviesan Y ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo No estás trabajando, estás simplemente ahí No estás consciente de ti Ni siquiera te ves a ti mismo Solo sabes que estás en el escenario No es nada Es sentir y trato de ir allá siempre Y esa es la belleza Una vez que estoy ahí trato de quedarme Y aun cuando tocando puede ser un concierto de dos horas Solo vaya por dos minutos Pero esos dos minutos son los que me van a dar ese valor Que estoy tocando y a veces te puede suceder estar ahí por una noche Estar en la zona por una semana durante una gira Donde todo se combina La energía de la audiencia, los lugares y todo funciona Así que es una rareza Pero siempre agradezco mucho cuando tengo la oportunidad de estar ahí en la zona Llegué a una conclusión Quizás estoy equivocado o estoy correcto Todos los músicos que aparecen en las fotos de las paredes O son mencionados en la película Todos grabaron el tema Body and Soul Todos los que aparecen en esa película Parece que todos tocaron Body and Soul Y es una de mis favoritas Mi primer álbum cuando tenía 16 o 17 años Tenía justo Body and Soul Y aquí toca un fragmentito Gracias, gracias, John Batiste Parece que quiere venir a México Ha sido una experiencia auténticamente increíble Es una lástima, perdimos de verdad muchísimo Sobre esta parte de Body and Soul Sobre el gran descubrimiento Ureca que hicimos Se quedó friseado Ya no supe y ya no pudimos retomar Y el tiempo se nos acabó Y ya no pudimos retomar Pero bueno, por lo que alcancé a captar Dentro de pedacitos de respuesta Que llegaban Me parece que no estamos nada equivocados Y que encontramos el gran huevo de Pascua De esa película A través del tema Body and Soul Hasta aquí nuestro video especial Bonus dedicado a la película De Pixar, Disney, Soul Y bueno, pues esperamos que les haya gustado Si fue así, por favor Ayúdenos a compartirlo Y suscríbanse a nuestro canal Déjenos por favor Ahí activa la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y recomiéndenos Los esperamos en nuestro siguiente video Por vía de mientras Gracias, yo soy Erick Montenegro Gracias, adiós